We need to go up till ever is late, and come back down all full of shame. Our smile is obscene, we save our fate, abstain, abstain, abstain. Esta vez hicimos temblar el techo, ¿no niños? El paso rollo para la policía. ¿Sí, Reese? ¿Hay alguna clase de juramento que pueda firmar para irme de aquí? Reese, nadie te obliga a quedarte. Lo único que te obliga a quedarte es esa vocecilla en tu cabeza que te dice ¿Por qué estas personas son más felices que yo? Bien, como saben, la señorita Pitzer, la secretaria, sufrió una mordida de araña que la paralizó en el retiro de verano pasado. Pero de esta tragedia surgieron estas maravillosas escenas inspiradoras que ella pinta con la boca. Esta Elías siendo llevado al cielo en su carroza de fuego, Jonás y la ballena, la separación del mar rojo, nos llena de alegría ver cómo Dios ha bendecido la lengua y los dientes de esta mujer. ¡Qué bello! Keep your crack and your LSD I'm snorting something that God gave me And it smells a lot like blood ¡Glo's!